Hola. Hola. Se presentan a Cody Adams, el director de Macho Taildrop. Me llamo John Jay. Estamos aquí pasando y muy pronto vamonos a México. Muchas gracias a la City Loves You. City Loves You. En el Cinelex. Yeah. Cinco años. Nada más. Viva Macho Taildrop. Anda México. Anda México. Nos vemos. Arriba. Arriba.